Estamos de regreso ya en la recta final de este espacio, de esta emisión, recordándoles a ustedes que hace algunos días estuvimos acá en entrevista a la secretaria de Economía, Margarita Vélez, hablándonos sobre el crecimiento económico de nuestro estado, el fortalecimiento de Sonora y cómo se mantiene su crecimiento económico, pues también es un tema que el día de hoy vamos a abordar y vamos a desmenuzar con Diego Avilés Quintanar, coordinador ejecutivo del Consejo para el Desarrollo Sostenible del Estado de Sonora, la CODESO. Diego, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, me iría a gusto platicar contigo y platicar con tu audiencia. ¿A qué le llamamos fortalecimiento de Sonora si nos referimos al tema económico, Diego? Fíjate que, como bien lo señalabas hace un momento, hace un par de días, el Instituto de Estadística, pues nos dice cómo se comportó la economía sonorente durante el primer trimestre de este año. Y hay altibajos, vamos a decirlo así. Hay algunas cosas que se pueden explicar a razón del cambio climático, si quieres ahorita abondo en esto. El cambio climático está empezando a tener efectos negativos en la economía. Entonces aquí debemos empezar a acelerar los pasos que tanto el gobierno como la sociedad deben empezar a hacer para combatir la emisión de grasa. En el invernadero, ¿no? Mira, tú, tú y yo y todos los que nos escuchan podemos ver y resentir cómo el precio de los alimentos se está incrementando y eso es una consecuencia específica de la sequía, ¿no? La sequía, que es una consecuencia del cambio climático, está empezando a impactar a la economía en sus bajos, digamos así. Pero luego hay otras fortalezas. Una fortaleza muy interesante sobre el crecimiento económico nacional, que fue un crecimiento moderado y de los mejores comparados con otros estados de la República. Tuvo una fortaleza principalmente en la industria manufacturera. Durante ese primer trimestre del año, la industria manufacturera creció casi un 5%, es decir, un 4.9%. ¿Y qué es esto? ¿Cuál es esta fortaleza? Bueno, seguimos registrando entonces resultados del New Shore y del Plan Sonora de Energía Sostenible, que todavía durante este 2024 están dando esos resultados. El gobernador recientemente ha aperturado algunas fábricas que han llegado aquí a Sonora y los próximos días va a aperturar otras que tienen que ver con todos los temas de la extramovilidad. Entonces, algo positivo, más allá de las cosas negativas que se registraron y que debemos todos trabajar sobre eso negativo, lo positivo es que mantenemos este liderazgo en la industria manufacturera, que se está cuidando, que hay un buen desempeño de la política industrial que se está llevando a cabo, que está permitiendo ese crecimiento y esa expansión. La manufactura, hoy por hoy, es el motor económico de Sonora. ¿Qué tanto se espera que siga creciendo esta industria en el resto del año, Diego? Fíjate que hay resultados positivos, ¿no? Se van a empezar a dar anuncios por parte del gobernador, aquí sí ya me lo centraría yo, de otras empresas que van a estar por llegar y por aperturar en las próximas semanas. Seguramente sí vamos a seguir teniendo niveles por arriba del 4% en la industria manufacturera, en las exportaciones manufactureras, en las ventas y en los empleos de esta industria. La industria manufacturera consolidada ya como el motor económico de la actividad, en la actividad generadora de riqueza del Estado. Eso te iba a preguntar justamente, ¿qué lugar ocupa la industria manufacturera dentro de las actividades económicas que hay en Sonora? Porque tenemos también una diversidad, pues, de actividades. Fíjate que afortunadamente Sonora es de las pocas entidades del país que tienen completamente certificado sus actividades, ¿no? Nos dedicamos a la agricultura, a la ganadería, a la pesca, a la minería y a la manufactura, ¿no? Bueno, podría aún hablar de historia y de cuándo una actividad y otra ha tenido más riesgo, pero hoy por hoy es la industria de la transformación o la manufactura misma. Mira, otro dato que seguramente ya estaría contigo el secretario en el ramo, pero también es muy interesante cómo el turismo y la actividad turística está empezando a tener un mayor auge en la entidad y también es parte de lo que se registró ese primer trimestre, ¿no? Actividades turísticas y cuando hablemos de turismo, nada más hay que pensar en los centros arquitectos y de diversión. No, sino los viajes de negocios, los viajes médicos y los viajes de todo tipo que conllevan a toda esa actividad turística también tuvo un comportamiento muy importante para el primer trimestre de este año. Sin embargo, aunque es un reto del gobernador consolidar la actividad turística durante su administración y parece que lleva un buen rumbo, aún no pudiéramos comparar la actividad turística con la industria manufacturera. Y van un muy buen camino, seguramente sí van a cumplir con la promesa dada en el mundo del turismo, pero hoy por hoy sigue siendo la industria manufacturera. Ok, ¿y cómo? Porque hay un dicho que dice Diego que una cosa es llegar y otra cosa es mantenerse, ¿sí? Es decir, para que ya nos explicabas todos los aspectos o cómo ha llegado o ha logrado Sonora llegar a ser competente, a ser referente en esta industria, pero ¿cómo o qué debe de hacer para mantenerse? Pues mira, la buena noticia es que ya llevamos 10 trimestres consecutivos manteniendo este ritmo de crecimiento en este sector en el sector físico, ¿no? Desde que se inició esta administración hasta el primer trimestre. Y esto es un dato inédito que hay que tenerlo. ¿Y qué hay que seguir haciendo? Pues seguir intentivando al Plan Sonora de Energías Sostenibles hasta llegar a la finalización e incluso empezar a pensar más allá de una administración. ¿Cómo seguir creando energía limpia para seguir atraer estas nuevas empresas, para seguir construyendo la transición energética? Te comentaba al inicio de la plática, no podemos seguir esperando a que algún día haya esta transformación de la actividad industrial, porque ya el cambio climático nos está alcanzando y tú y yo y los que nos escuchan estamos empezando a resentir sus efectos en los bolsillos. Entonces, se viene y eso por parte de los ambientalistas. Grandes consecuencias, la propia doctora Sheinbaum nos trae en su agenda. Hay que prepararnos en el cambio climático de dos formas, dice la doctora. Uno, las actividades de mitigación que podemos hacer, como el Plan Sonora entra en ello. Y dos, también empezar a tener actividades para poder resistir los impactos que va a empezar a tener el cambio climático. Ok, pues está muy interesante esto, sin duda alguna es una vertiente o es un área muy importante para la próxima presidente electa, lo ha dejado claro, que también se va a apoyar bastante y que se va a contribuir para mitigar todos estos efectos del cambio climático. Diego, ¿algo más que quisieras agregar o compartirle a nuestra audiencia? Estar pendientes a los próximos anuncios que va a hacer el gobernador, al menos la apertura de otra planta que se instale en la entidad, en el sur de Sonora. Ok. Y los próximos anuncios que también habrá diarces de nuevas de ganas de inversión. Vamos a estar muy pendientes, le vamos a dar cobertura por acá en Radio Sonora. Muchas gracias, Diego. Te enviamos un saludo. Gracias, gracias. Sí, gracias. Diego Avilés Quintanar, coordinador ejecutivo del Consejo para el Desarrollo Sostenible del Estado de Sonora, la CODESO, platicándonos sobre el fortalecimiento de la entidad y cómo mantiene Sonora su crecimiento económico. Nos hablaba sobre la industria manufacturera, sobre cómo ha venido colocándose como una industria sobresaliente acá en nuestro estado, los detalles y el seguimiento que le damos siempre a estos temas se lo presentamos por acá.